La vida escolar a la distancia no fue nada fácil, pero nos fuimos ajustando, adaptando, haciendo ritmos de trabajo, atención personalizada con los alumnos. El factor emocional, tanto del docente como los alumnos. La inestabilidad del que va a pasar con su trabajo, con su práctica, con su educación. Para empezar tuvimos que adecuar los planes y programas de estudio a la modalidad a distancia. Tuvimos no solamente que enseñarles los contenidos, sino también el uso de estas herramientas. Tanto como los alumnos como un servidor, trabajamos muy a la par, explorando plataformas digitales, buscando los mejores canales de comunicación, buscando herramientas para el diseño de material didáctico. Yo me di a la tarea de crear un canal de YouTube e ir subiendo los videos de la explicación de la clase para que así cada niño en el momento que pudiera, pudiera ver la explicación de la clase y poder hacer sus actividades. La forma en como me comunicaba con los alumnos era por medio de Meet. También usaba las llamadas y pues fue así como fue que nos contactábamos. Me siento satisfecha porque veo que la mayoría de mis alumnos logró dominar por lo menos los alumnos lograron los contenidos básicos del nivel en que estábamos trabajando. Y al mismo tiempo, aunque no lo esperaba, ellos también pudieron dominar la tecnología. 5 de octubre, Día Mundial de los Docentes. Siempre presentes. CENTE, por la educación al servicio del pueblo.